les doy la bienvenida a rachel román recetas hoy vamos a preparar en un solo vídeo cuatro recetas de mantecadas con queso las recetas originales se las voy a estar dejando en la cajita de información acompáñame a continuación te dejo con la primera receta y comenzamos con la lista detallada de los ingredientes para esta receta vamos a utilizar harina de trigo son 400 gramos son aproximadamente tres tazas una taza de leche fría azúcar regular son 280 gramos aproximadamente una taza y un cuarto una taza de aceite vegetal y un queso fresco es de 10 onzas 283 gramos en la cajita de información voy a dejarte el enlace directo por si no puedes conseguir este tipo de queso para que tú lo elabores en casa con cuatro litros de leche y media taza de vinagre vamos a necesitar cuatro huevos y dos cucharadas soperas de polvo para hornear también vamos a agregarle en esta ocasión vainilla esto le va a dar un toque riquísimo a estas mantecadas y bueno esto es todo lo que necesitaremos vamos a comenzar precalentando nuestro horno a 400 grados fahrenheit 200 grados centígrados es muy importante este paso ahora vamos a preparar los moldes que vamos a estar utilizando en esta ocasión voy a utilizar estos moldes que miden 4 pulgadas son de aluminio y son especiales para hornear mini pasteles voy a estarles colocando el antiadherente casero la receta siempre te la dejo en la cajita de formación para que lo prepares en casa y solamente necesitarás dos ingredientes que es manteca y harina y si no quieres preparar este desmoldante entonces colócale solamente manteca vegetal por todo tu molde y luego vas a espolvorar con harina esto va a permitir que no se peguen las mantecadas a la hora de desmoldar y ahora vamos a comenzar a rallar todo el queso fresco y vamos a reservar vamos a agregar aquí los cuatro huevos en un refractario en esta ocasión si utilizaremos la batidora para que sea mucho más rápido son cuatro huevos estos están fríos no necesitan estar a temperatura ambiente le agregamos toda la azúcar y con la ayuda de la batidora a velocidad alta vamos a comenzar a disolver toda la azúcar y el huevo tiene que esponjar tiene que cambiar de color esta mezcla para el siguiente paso puedes también utilizar un globo para mezclar solo que te llevará un poquito más de minutos pero también se puede hacer sin la batidora así que no hay pretextos ya que he cambiado de color y está así un poco pálida vamos a agregarle la vainilla aquí agrégale a tu gusto también agrega todo el aceite es una taza de aceite vegetal y vamos a agregar también la leche es una taza de leche vamos a incorporar muy bien por aproximadamente un minuto a velocidad alta reservaremos por un minuto y mientras tanto agregamos el polo para hornear a la harina y revolvemos muy bien con la ayuda de un globo o de un tenedor ahora sí vamos a darle paso nuevamente a la mezcla que ya teníamos previamente y a velocidad baja comenzaremos integrando la harina al batido vamos poco a poco agregando para que no salte toda la harina en la mesa a velocidad muy baja vamos a ir agregando toda la harina y esto será rapidísimo ya que no veas nada de harina que no se vean grumos que tengas un batido así homogéneo está listo para el siguiente paso que será agregar el queso y mira nos quedará con esta consistencia aquí aproximadamente son dos tazas de queso rallado queso fresco vamos a agregarlo todo vamos a prender nuevamente la batidora a velocidad media y aproximadamente un minuto vamos a estar mezclando hasta que se incorpore muy bien a todo el batido y nos va a quedar esta consistencia cremosa y espesita así es como necesitamos esta mezcla para las mantecadas de queso y listo con la ayuda de una palita vamos a asegurarnos que no haya quedado nada de harina en el fondo del refractario esta es la consistencia mira está espesita y cremosita este batido ahora sí ya tenemos aquí los moldes listos comenzaremos a agregar la mezcla arribita de la mitad de la capacidad de estos moldes o de cualquier molde que vayas a utilizar llenaremos todos los moldes puedes utilizar incluso un molde para pastel si no tienes moldes para mantecadas puedes también utilizar los moldes de rosca o cualquier otro vamos a llevar hornear a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados por aproximadamente 30 minutos o hasta que al insertar un palillo éste salga limpio todo va a depender de el molde que se utilice vamos a darle 30 minutos en esta ocasión y pasado ese tiempo vamos a obtener estas mantecadas así de doraditas y deliciosas también le vamos a hacer la prueba del palillo en este momento si sale limpio es señal que ya están las mantecadas y te recomiendo siempre hacerle la prueba del palillo en el centro de en este caso es la mantecada o del pastel muy bien después de que estas ya se enfriaron vamos a comenzar a desmoldar y quiero que veas cómo es que quedan de doraditas se desprenden muy fácilmente del molde no se pegan para nada este desmoldante te lo recomiendo muchísimo ya viste la suavidad de estas mantecadas tienes que prepararlas porque están riquísimas y ahora sí vamos a partirlas para que veas cómo han quedado por dentro resultado final para estas mantecadas nos quedarán así de esponjosas y suavecitas riquísimas muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento del vídeo aquí estoy desmoldando todas las mantecadas para presentarlas al final con mucho cariño para ustedes recuerden que pueden utilizar los moldes que tengan en casa no necesitan gastar para esta receta vamos a acompañarlas con una taza de café o con tu bebida favorita gracias por suscribirse a mi canal en youtube rachel román recetas hola qué tal amigos cómo están les doy la bienvenida a rachel román recetas hoy les voy a compartir nuevamente mi receta de mantecadas de queso cottage quedan esponjosas suavecitas y con un sabor exquisito se necesitan poquitos ingredientes para esta receta y a continuación te muestra la lista completa para que las prepares hoy mismo aquí tengo ya todos mis ingredientes y vamos a necesitar 400 gramos de harina de trigo todo uso aproximadamente son tres tazas vamos a necesitar también 200 gramos de azúcar y es aproximadamente una taza media taza de leche y esta está fría no es necesario que esté a temperatura ambiente una taza de aceite vegetal y estoy utilizando este de maíz ya que me preguntan qué tipo de aceite pues es aceite vegetal del que se utiliza para cocinar vamos a necesitar también dos tazas de queso cottage y yo estoy utilizando este de aquí son dos tazas y lo he colocado en el refractario para medirlo son exactamente dos tazas es una libra y aquí tengo dos cucharadas de polvo para hornear y son de 15 mililitros cada cucharada son cucharadas soperas y ya por último cuatro huevos estos son de tamaño grande vamos a openzaín vamos a anger y vamos a necesitar más que una taza de cubana renovable vamos a comer de low Him goza y ya por último en la hora de la palta vamos a ir desbaratando el queso ligeramente puedes colocar en el vaso de la licuadora llevar a licuar o bien utilizar tu batidora manual y la verdad es que no es necesario ya que con la espátula vamos a a triturar solamente un poco y cuando las mantecadas ya están horneadas el queso ni se va a notar porque este ya está cocinado y a la vez se funde muy muy bien con todos todos los ingredientes y bueno ya que tienes esta consistencia así arenosa que se ve con muchos grumos está perfecta y ahora sí agrégale toda la azúcar y mezcla un poco agregar los cuatro huevos a la preparación estos no deben de estar a temperatura ambiente yo los acabo de sacar directamente del refrigerador listos para utilizar y vamos a romper las yemas un poco con la ayuda de la palita para empezar a mezclar con la ayuda de un globo por aproximadamente un minuto vamos a estar incorporando todos estos ingredientes y vamos a reservar por un momento y a la harina le vamos a agregar el polvo para hornear y con la ayuda de un globo vamos a incorporar muy bien para que todo todo se mezcle perfectamente iremos agregando a la preparación que teníamos reservada y vamos a agregarle aquí el aceite comenzaremos a mezclar como pudiste darte cuenta en esta receta no le agregué ninguna pizca de sal ya que el queso trae suficiente para potenciar el sabor en estas mantecadas de queso vamos a revolver muy bien por unos minutos hasta que ya no se vea nada de harina que se vea todo bien incorporado claro que va a seguir viéndose con grumos por el queso quedará una consistencia muy espesa y cremosa ahora vamos a reservar y comenzaremos a engrasar los moldes los que tú vayas a utilizar y voy a utilizar mi desmoldante casero ya sabes la receta te la dejo en la cajita de información y con la ayuda de una brochita vamos a estar colocando por todo el molde aprovecho para invitarte a suscribirte a mi canal en youtube rachel román recetas y seguirme en mis redes sociales instagram facebook estoy también como rachel román recetas ya que tienes los moldes engrasados vamos a ir llenando ya el horno tiene que estar precalentado a 400 grados fahrenheit 200 grados centígrados porque vamos a llevar a hornear en este momento no tenemos que dejar reposar la masa ni nada se van directito al horno ahora sí llevaremos a hornear a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados hasta que se vean doraditas estas mantecadas y que al insertar un palillo este salga limpio después de 35 minutos este es el resultado unas mantecadas bien doraditas con un color hermoso vamos a hacerle la prueba del palillo y te recomiendo que sea en el centro de la mantecada o del pastel si estás utilizando un molde grande si este sale limpio quiere decir que ya están bien cocinadas también te das cuenta porque por las orillas comienzan a separarse esto quiere decir que ya están cocinadas y ahora dejaremos a que se enfríen para desmoldar ve como es que salen completitas y los moldes quedan sin residuos ve nada más el hermoso color que tienen estas mantecadas y quedan súper súper suavecitas y no te imaginas al día siguiente la suavidad son unos colchones estas mantecadas de verdad y el sabor es delicioso te recomiendo que a esta receta no le agregues esencia de vainilla porque el queso le da el sabor a estas mantecadas y si tú le agregas alguna esencia pues ya va a ser otro sabor pero por supuesto que sí se le puede agregar podemos acompañar con una taza de café con un chocolatito una taza de té o con un vaso de leche van perfectas o así solitas están deliciosas muchísimas gracias por haberme acompañado y llegar al final del vídeo yo me quedaré aquí disfrutando de una taza de café acompañado de estas mantecadas ahora vamos a preparar las mantecadas con queso crema quedan riquísimas estas mantecadas se necesitan 400 gramos de harina de trigo todo uso son aproximadamente tres tazas y vamos a necesitar azúcar 300 gramos y sería una taza y media vamos a necesitar también dos barritas de queso crema de 8 onzas cada barrita utiliza la marca de tu preferencia también le vamos a estar agregando a esta receta mantequilla sin sal a temperatura ambiente dos barritas y son de 113 gramos cada barrita vamos a utilizar en total 226 gramos y 6 huevos a temperatura ambiente es importante que estén a temperatura ambiente y vamos a agregarle una cucharada de polvo para hornear también para darle sabor a esta receta de mantecadas vamos a agregarle una cucharada de vainilla también necesitarás de tres cuartos de taza de leche tibia esta debe de estar tibia es muy importante y opcionalmente semillas de ajonjolí para espolvorear las mantecadas y vamos a estar utilizando un antiadherente casero esta receta ya se las compartí en el canal les dejo el enlace en la cajita de información y como primer paso vamos a precalentar el horno 400 grados fahrenheit 200 grados centígrados y vamos a comenzar agregando la mantequilla que debe de estar a temperatura ambiente a un refractario o a un recipiente donde vas a mezclar todos tus ingredientes también el queso crema y también debe de estar a temperatura ambiente con la ayuda de la espátula estaremos cortando en trocitos la mantequilla y el queso crema esto es para ayudar a la batidora y ya teniendo todo esto un poco mezclado vamos a agregar ahí toda la azúcar este es azúcar regular y con la espátula vamos a revolver un poco la mantequilla el queso crema y la azúcar que se integren un poco para ayudar a la batidora y entonces aquí comenzaremos a mezclar a velocidad media y como pueden ver mi batidora ya está batallando un poco hasta esta receta llegó van a ver durante el vídeo que se ha descompuesto tuvo que cambiarle el globo por una aspa y bueno hasta aquí llegó le cambié una aspa porque ya no quiso dar vueltas con el globo se ha despegado y ya no funcionó así que vamos a tratar de terminar esta receta pues con una sola aspa de la batidora agregar los huevos de uno en uno y mezclar y así hasta terminar con las seis piezas de huevo vamos a estar incorporando y cuando veas que ya tienes una mezcla homogénea que todo está bien cremosito bien incorporado es ahí cuando vamos a comenzar a agregar la harina pero quiero que veas que esta es la consistencia mira así es como quedaría y agregaremos el polvo para hornear a la harina mezcla un poco y así iremos agregando en dos o tres partes para ir mezclando con todo todo la mantequilla y el huevo primero con la batidora apagada para que no salte la harina aquí le agrego una cucharada de vainilla agregaremos una parte de la leche y vamos a incorporar un poco para así seguir agregando más harina y mira nos va a quedar una consistencia súper cremosa si ves que ha quedado todavía más espesa puedes agregarle aquí un poco más de leche y listo ahora sí vamos a comenzar a colocarles el antiadherente a los moldes yo voy a utilizar estos moldes especiales para hornear mantecadas pero son mantecadas gigantes entonces puedes utilizar las planchas que son para mantecadas medianas y vamos a engrasarlos si tú no quieres utilizar este desmoldante solamente colócales manteca vegetal y espolvorea con harina eso es todo este desmoldante casero solamente tiene sus dos ingredientes si has llegado hasta este momento de la receta te invito a que te suscribas a mi canal en youtube rachel román recetas y como puedes ver ya estamos llenando los moldecitos y que llegue solamente a la mitad o puedes colocar un poquito más pero en esta ocasión solamente a la mitad muy bien ya que agregamos toda la mezcla a los moldes vamos a espolvorear un poco de semillas de ajonjolí y recuerda que este ingrediente es completamente opcional ahora llevaremos a hornear a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados en esta ocasión por 30 minutos y todo va a depender de los moldes pasado el tiempo nos quedarán unas mantecadas así de doraditas súper ricas y el aroma que tienen la verdad es que no se imaginan lástima que no se pueden transmitir los aromas pero tienen que hacerlas porque quedan espectaculares le hacemos la prueba del palillo este sale limpio quiere decir que ya están bien cocinadas y puedes retirar de el horno reserva un poco de mezcla de este batido para colocar en estas bonitas flores de acero inoxidable para cocinar o más bien para hornear en la freidora de aire por si ustedes no tienen horno pero tienen freidora y lo pueden hacer y por supuesto que no puede faltar el chocolate para acompañar estas riquísimas mantecadas de queso crema vamos a preparar un chocolate caliente para disfrutarlas y ya desmoldadas nos quedarán así vamos a partir una están increíbles no saben el sabor tan rico que éstas tienen quedan suavecitas quedan húmedas quedan espectaculares en esta ocasión vamos a preparar unas mantecadas con queso seco queso cotija también puedes utilizar el queso parmesano si no consigues el queso cotija quedan muy esponjosas y deliciosas acompáñame a preparar estas riquísimas mantecadas y bueno vamos a comenzar con esta receta aquí te muestro un adelanto de cómo es que quedarán estas mantecadas y los ingredientes que necesitaremos para esta receta son los siguientes 400 gramos de harina de trigo todo uso aproximadamente son tres tazas cuatro huevos a temperatura ambiente 300 gramos de azúcar son aproximadamente una taza y media tres cuartos de taza de leche tiene que estar también a temperatura ambiente de preferencia media taza de aceite vegetal puede ser de canola de maíz el que tú tengas en casa para cocinar también vamos a agregar una barrita de mantequilla de 113 gramos esta debe de estar a temperatura ambiente le agregaremos una cucharada y media de polvo para hornear también vamos a agregarle una cucharada de vainilla para potenciar el sabor en estas riquísimas mantecadas y vamos a estarle agregando tres cuartos de taza de queso seco rallado parmesano o cotija en este caso yo estoy utilizando queso cotija pero puedes utilizar cualquier tipo de queso seco que tenga ahora para que estas mantecadas sean todo un éxito vamos a precalentar nuestro horno a 400 grados fahrenheit 200 grados centígrados este paso es muy importante para que queden muy muy doraditas esas mantecadas lo primero que voy a estar haciendo es que voy a cernir la harina en un colador pasa por un colador y esto es para que el pan quede más esponjadito y no sea fácil mezclar todo voy a agregar también el polvo para hornear cernimos muy bien la harina y esto recuerda que es con la intención de que el pan quede más esponjadito en este caso las mantecadas que hay más esponjosas y también para que sea fácil incorporar con el resto de los ingredientes aquí voy a agregar el queso si este está muy entero tiene más grumos te recomiendo pasarlo por el colador también para que quede más fino vamos a agregarle también toda la azúcar y vamos a estar mezclando estos ingredientes recuerda que el queso debe estar finamente rallado o pasarlo por un colador para que no quede la textura muy muy gruesa mezclamos perfectamente bien y aquí todos los ingredientes tienen que estar de preferencia a temperatura ambiente en este momento vamos a agregarle el aceite recuerda es media taza de aceite y vamos a ir agregando los cuatro huevos que estos deben de estar a temperatura ambiente al igual que la mantequilla y la leche agregamos los cuatro huevos y aquí no vamos a necesitar una batidora vamos a utilizar el batidor de globo ya que es facilísimo y bien rápido preparar estas mantecadas agregamos la vainilla si tú no tienes vainilla puedes omitir este ingrediente agrégale toda la leche son tres cuartos de taza y con la ayuda del batidor globo vamos a comenzar a incorporar al principio vas a notar que te cuesta un poquito más de trabajo pero enseguida en cuestión de minutos esto se va a incorporar perfectamente bien muchas gracias por seguir acompañándome en esta receta de mantecadas de queso cotija también te invito a suscribirte a mi canal en youtube rachel román recetas los únicos grumos que se van a ver son los del queso seco más no los de la harina cuando esta consistencia ya esté homogénea te va a quedar este tipo de batido cremosito con la ayuda de una palita de una espátula vamos a remover todo lo que se acumula en las paredes de el refractario o del recipiente que estés utilizando ahora vamos a preparar los moldes que vamos a utilizar recuerda que puedes utilizar moldes para panqué o para pastel no importa los que tú tengas está perfectamente bien para esta receta aquí ya está listo mi batido y esta será la consistencia de un batido cremosito si queda más espeso puedes agregarle un poquito más de leche recuerda que esto también va a depender del tamaño de los huevos que estás utilizando o también de la harina y listo ahora vamos a engrasar los moldes con este antiadherente casero la receta te la voy a dejar en el primer comentario y también en la cajita de información estos moldes miden 9 centímetros de diámetro por 4 centímetros de altura ahora sí los vamos a ir llenando aquí le estoy agregando aproximadamente una taza y vamos a agregarle hasta las tres cuartas partes de capacidad para estos moldes y también para cualquier otro molde y recuerda que en este momento el horno ya debe de estar precalentado a 400 grados fahrenheit 200 grados centígrados en este momento vamos a bajarle al horno a 350 grados para llevar a hornear recuerda bajarle para que no te vayan a quedar que más por fuera muy doradas y por dentro vayan a quedar crudas vamos a darle 26 minutos y listo ahora vamos a obtener este resultado de unas mantecadas bien doraditas por fuera con ese copete y por dentro deben de estar ya bien cocinadas vamos a hacerle la prueba en el centro la prueba del palillo si este sale limpio ya están listas tus mantecadas y tendrán este color tan tan dorado y tan antojables ahora solamente hay que dejar a que se enfríen un poco para desmoldarlas y así poder probar estas riquísimas mantecadas de verdad que el aroma es exquisito quedan bien suaves y con un sabor riquísimo ahora sí ya que estas se enfriaron vamos a desmoldarlas y quiero que veas cómo es que se desprenden fácil fácil del molde sin residuos y esto es gracias al antiadherente casero que utilizamos recuerda que la receta te la voy a estar dejando en el primer comentario y en la cajita de información ahora te muestro cómo quedan estas mantecadas vamos a partir una para que veas cómo es que quedan por dentro de verdad que el sabor está riquísimo te invito a que las prepares y así es como quedarán súper suaves y riquísimas de verdad que no te puedes perder de esta receta ya que quedan sensacionales estoy muy agradecida por todo el apoyo que me dan en cada receta muchísimas gracias yo los saludo muy pronto amigos cuídense mucho adiós